Reporte de situación COVID-19, viernes 29 de abril de 2022, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Bolivia, Revisón, Santanama, de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el departamento de La Paz, confirmados 38, recuperados 77, 0 fallecidos. Esta es la tasa de recuperación, 93%. La tasa de letalidad, 1,9%. Son 13 laboratorios en los que han notificado pruebas, se han realizado un total de 383 pruebas PCR, 7 han dado positivo, 2% de positividad. Un total de 806 se han realizado a la prueba rápida antigénica, 31 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 1189 pruebas realizadas, 38 han dado positivo, 3% de positividad. 162.858 confirmados, 702.900 descartados, 151.035 recuperados, 3.117 fallecidos. Respecto del día de ayer, pues tenemos 20 casos menos, lo cual está bastante bien. Recuperación, tasa de letalidad también vamos bastante bien. Vayamos a ver el tema de Santa Cruz, 32 confirmados, 26 recuperados, 0 fallecidos. También está bastante bien el tema de Santa Cruz. Vayamos a ver el tema de Cochabamba, 12 casos nuevos, 1.214 descartados, 0 fallecidos, 31 recuperados, 72 laboratorios se han notificado pruebas, 1.226 pruebas se han realizado, 140.643 casos acumulados, 589.624 descartados, 3.121 fallecidos, 137.324 recuperados. Vayamos a ver el reporte de COVID-19 en Bolivia, este viernes 29 de abril de 2022, número 775. No, 91 casos el día de hoy, el departamento que más casos reporta sería La Paz con 38, Santa Cruz con 32, Cochabamba con 12, Potosí 2, el día de ayer 2, Chukisaca 3, el día de ayer 11, Beni 0, el día de ayer 1, Oruro 2, el día de ayer 5, Tarija 1, el día de ayer 1, Bando 1, el día de ayer 0. Y nota, el CEDES de Oruro informa hoy 13 decesos que corresponden a fechas anteriores de la presente gestión, estos se agregan al presente reporte al acumulado de fallecidos, es decir, el día de ayer teníamos 910, 923 pesos, aquí tenemos 0 fallecidos, no es por el CEDES de Oruro reportado 13 fallecidos más. En cuanto a recuperados 381 recuperados, el departamento que más recuperados tiene es Chukisaca 227, luego estaría La Paz 77, Cochabamba 31, 904.974 total de casos en todo el tiempo que va la pandemia, 3.280.979 descartados, el día de ayer 4.773 total recuperados, 858.430 total de cesos 21.923, los casos activos 24.617. La tasa de letalidad ha aumentado al 0.7%, es muy sensible esta tasa, la verdad. Vayamos a ver el reporte de vacunación contra el COVID-19, total vacunados con la primera dosis 6.167.171, con la segunda dosis 4.916.404, con la tercera dosis 1.363.818, con la dosis anual, la cuarta 96.488, con la total de dosis única, la Janssen 998.652. Total de dosis aplicadas 13.542.533, dosis aplicadas de 5 a 11 años, con la segunda dosis 490.354. Bueno, respecto del día de ayer serían 2.000 vacunados más, con la primera, con la segunda serían 3.000 más, con la tercera serían 5.000 más, ahí ya tendríamos 10.000. Con la dosis anual, la cuarta serían 2.000 más, ahí ya seríamos como 12.000, ¿no? Y ahí, de poco, la gente se está haciendo vacunar con la cuarta. Bueno, en realidad todas están creciendo poco a poco. Lo que me preocupa mucho es el tema de los niños, ¿no? Aún faltan 240.000 niños que les faltan sus segundas dosis. Pues bueno, los cerramos aquí porque, bueno, estos son datos del día viernes y ya estamos en 30 de abril. Y vamos a ver si hacemos el de 30 de abril porque aún no encuentro los datos. Y vamos a ver si hacemos el de 30 de abril.